Vamos a hablar de San Kefron, uno de los actores más guapos de Hollywood. Sin embargo, hace unos días una fotografía suya generó gran polémica por lo diferente que se ve. Vamos a ver qué fue lo que pasó y lo platicamos con nuestro doctor. Bueno, no podemos asegurar qué es lo que se realizó, pero ojo, eso sí no es secundario al exceso de Botox. No culpemos al Botox. El Botox se aplica en la frente, entre cejo, ojos y nariz. Y aquí el problema principal está en el tercio medio y en el tercio inferior. Sí, muchos podrán decir, bueno, es que es la foto, la imagen, las sombras que tiene. Puede ser que se hizo una cirugía por cuestiones dentales. Puede ser. Sin embargo, la teoría más aceptable es el uso excesivo del ácido hialurónico. Como te decía, la simetría y la proporción nos dan la belleza. Y aquí tenemos un exceso en volumen, principalmente en el ángulo mandibular. Si suponemos que se aplicó ácido hialurónico, pues tenemos también un mentón cuadrado que es masculino. Masculino, pero en exceso, pues ya te salta a la vista y no lo ves tan bien. Sí, claro. Y aquí tenemos otros dos puntos que son los labios y la parte de los pómulos. Están un poco feminizados. Entonces, tenemos cuatro puntos que nos hacen ver distorsionada la imagen que teníamos de Zac Efron. Sin embargo, la buena noticia es de que si es ácido hialurónico, esto se puede corregir. O sea, si el día de mañana dice, bueno, no me gustó los resultados, en una hora se aplica hialuronidasa y se puede... Se puede revertir todo. Se puede revertir, se puede quitar todo el exceso de ácido hialurónico. Bueno, ojo, las celebridades también no es justo tanto juzgarlas. Claro. Tienen toda una trayectoria atrás positiva. Y si bien es cierto, puede haber errores en aplicaciones de tratamientos, también se pueden revertir. Y esa es una gran ventaja del ácido hialurónico. Porque, Ned, lo principal es obtener resultados naturales. O sea, que tú te veas, te sigas viendo igual como tú eres, pero hace unos tres, cinco años. Pero no un cambio tan drástico y exagerado. Siempre basarnos en simetría y proporción. ¿Tiene más que ver con el doctor con el que vayamos? Sí, porque el concepto de belleza de tu médico inyector puede ser nada más algo muy personal. Entonces, dice, así te ves bien. Y así le dicen, y así él también se va a ver bien. Y bueno, pues en su concepto de belleza, ellos siguen viéndose bien y normales. Pero un buen doctor como tú, Rodri, te va a decir, aunque tú llegues y seas la celebridad, oye, quiero diez inyecciones, tú vas a decir, oye, no. Sí, nosotros tenemos que ser responsables y decirle, es que la belleza no es así. Tiene que ser un labio proporcionado a tu rostro, un mentón proporcionado también a tus mejillas, a tu nariz. Entonces, sí es muy importante poner los pies en la tierra y decir, esto es bello y esto es exagerado. Y con un profesional como tú. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodri. Muchas gracias. Hashtag, este día quiero que nos lleguen. ¿Les gustó o no les gustó el cambio de Zac Efron? Ahí lo lees.